Aquí finaliza el horario de protección al susceptible. A partir de este momento, la permanencia de los mismos frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres y de las señoras madres. Todo lo que se diga o se insinúe debe ser interpretado con humor. Para alquilar balcones. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Claro que sí, con la alegría. De cada lunes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien, medio colorido que estoy hoy. Qué barba, es impresionante realmente. ¿Cómo te salvó la cuarentena, Azúcar? Soy como un crucigrama. Bueno, ¿cómo andan? Qué bueno tenerlos de vuelta en este video llamado para alquilar balcones que ya comienza, claro, con las misceláneas del día. Tras, tras la publicación. Es muy lunes. Tras la publicación, el fin de semana del DNU que habilita la compra de vacunas de Pfizer. La ministra de Salud, Carla Bichotti, dijo que acá nadie abdicó posiciones. Por supuesto, ministra, por supuesto. A nadie se le ocurre que me sante cosas. Les pito. A nadie. A nadie, porque yo le puse. Sí, señor Pfizer, sí, señor Pfizer. Bueno, chicos, querían Pfizer, tienen Pfizer. Todo, no les gusta nada, viejo. Todo les viene mal. Traigan la Pfizer. Entra tanto, la presidente del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó su intención de jugar por la presidencia en 2023 para lo que aseguró tener las condiciones, la valentía y un plan antiinflacionario. Antinflacionario guardado bajo siete llaves. Ojalá recuerde dónde las guardan, porque yo con un manojo solo me hago quilombo aro. Pero un quilombo... No me han hecho. No sé nunca dónde las dejo. Imagináte si este llave está... ¡Espésimo! Y atención, porque el sábado en Santa Fe se vivió una noche de furia. Una mujer con un matafuego y a los gritos destruyó una camioneta que cuesta más de 110 mil dólares. Fueron minutos de furia y violencia extrema. Le destrozó el auto a su amante. ¡Qué tremendo! Esta mujer se llama Jessica Martínez. Tiene una relación informal con un reconocido abogado, Raúl Berillo, de 67 años, muy conocido en la provincia de Santa Fe. No hace falta que sea tan buchona. Rompió los espejos retrovisores. Hasta tuvo tiempo, mirá, de subirse al techo del auto para romper el vidrio corredizo. ¡Vieja hater! Mientras la mujer rompía este auto, se apersonaban los dos hijos de este hombre. ¿Podemos verlo, Dire? ¿Lo tenés a mano para verlo? No, esto... esto ni las películas. ¿Y de quién es la otra? Y de alguno que para mí se está cogiendo una gaza difícil. ¿Ah, sí? ¡La caca! ¡La caca! ¡El hijo del hoyo de esta cañonesa, la punta de tu madre! ¡La caca! ¡Sí! ¡La caca! ¡Él se le apriza a él! ¡Aquí la ahí! ¡Ridícula! ¡Pará un poco, loca! Y esta situación de violencia, Dani, no quedó acá. Rompió una computadora en la dependencia policial. Voy a proceder a romper esta porquería. A ver si con un martillo la puedo... No la podían controlar. Le apuntó a las ópticas, parabrisas, pechos solares, espejos eléctricos. ¡Te digo lo más caro! Después dicen que las mujeres no saben nada de auto. ¡Pero te digo! ¡Fue haciendo un check muy tremendo! ¡Check, check, check, check! ¡No vamos a salir bien de todo esto! Ya lo venimos diciendo, esto no termina bien, chicos. Guido Sandleris, titular del Banco Central durante el gobierno de Cambiemos, dijo que si dieran premios por hacer políticas anticrecimiento, el gobierno sería campeón mundial. Pero no solo eso, Sandleris además hizo su autocrítica al señalar que los resultados económicos del gobierno de Macri estuvieron lejos de lo esperado porque, según dijo, salir del populismo no es fácil. Es decir, que si dieran premios por hacer autocríticas, Guido Sandleris saldría último. Es particularidad esto. Y en Colorado, Estados Unidos, un hombre de 26 años violó a un caballo y cuando fue detenido por la policía local dio una insólita justificación. Afirmó que el incidente fue provocado por drogas y por problemas en una relación personal. No sabemos con qué otro animal, ¿no? Qué raro, qué raro. ¿Qué te has puesto, una bufanda? No me gustaría ser este hombre si el caballo se venga, ¿no? Y de Colorado nos vamos a la ciudad japonesa de Mito porque a modo de protesta por la realización de los Juegos Olímpicos en plena pandemia, una mujer interrumpió el recorrido de la antorcha olímpica e intentó apagarla con una pistola de agua. Lo que es ser japonés, ¿no? Porque acá la llama de mínima te la paga el gordo mortero a los piedrazos. Los que se están... Ese pueblo civilizado. Qué lindo. Bueno, le mandamos un beso grande. Bueno. Nos vamos a Italia donde una joven de 22 años llamada Malika Chalí fue echada de la casa de sus padres porque reveló que estaba enamorada de otra mujer. Pero eso no es todo, sí, sí. Porque al viralizarse la historia se organizó una campaña de recaudación de fondos y se juntaron unos 185 mil dólares para que la joven pueda reacomodar su vida. Y definitivamente se reacomodó. Ahí está, porque Malika, mirá. Lo primero que hizo fue comprar su Mercedes último modelo que vale aproximadamente unos 50 mil dólares. Y hay más, porque también, ¿qué hizo? Se compró este hermoso bulldog francés por la modigas y más de unos 3 mil dólares. Bueno, bueno, che, bien. Si va a arrancar de nuevo a la vida, que sea lo grande. Al menos no se la gastó un falopa. Que se pago. Que se pago. Una fenómena la placa. Una fenómena. Impresionante, güey. Dos jóvenes argentinos a los que se les reprogramó su vuelo de vuelta para agosto intentaron contar el drama de estar varado en Miami pero terminaron contando lo bueno que es estar varado en Miami. Vine a Estados Unidos a vacunarme con mi familia. Y yo de bueno en el sol. Pero Alberto decidió que solo entran dos aviones por día desde ahora en más. Efectivamente. Lo cual nos queda un mes por delante acá. Atención con esto. Cada vez que salimos a comer acá gastamos cinco veces lo que gastamos en Buenos Aires. Y cada vez que nos tomamos un colectivo es como si nos tomáramos un Uber. Soy gente simple que fácilmente ríe y fácilmente llora. Pero acá la verdad que el COVID ya no es un problema. Tienen casi el 70% de la población vacunada. ¡Adiós! El barijo desde que llegamos acá nos vacunamos y lo colgamos porque no se usa. Full pandemia. Mi Vicky del solar llegó a tanto. Realmente. ¿Qué le vamos a estar viendo hoy a los argentinos varados realmente? Es una cosa... Todo a partir de ver esto replantearía la política, ¿eh? De ingresos al país porque quizás la están pasando mal. ¿Eh? Que no como con la hueca. No sea así. Ah, que la están pasando... Sí, la están pasando bárbaro. Aparte huevo y le pasa lo que a Gine después. De acá. Es por lo que quise. Bueno, Paige D'Angelo o D'Angelo es una TikToker norteamericana que hizo pública una extraña condición llamada Didelfo Uterino que significa que tiene dos sistemas reproductivos en pleno funcionamiento. Y una TikToker es furor en las redes actualmente porque empezó a contar cuál es su padecimiento. Tiene dos vaginas. Sí. A través de un nombre científico que es útero doble o bicorn. No en todos los casos implica tener dos vaginas literalmente. Pero en el caso de ella que es Peggy sí. Ella dijo que ella tiene dos vaginas. Muchos no lo saben porque muchas genéticamente por fuera no les aparecen estas dos vaginas. Ah. ¿Sí? Entonces no se enteran hasta que hacen ecografías o tomografías y empiezan a descubrir que por ejemplo tienen dos úteros. Atención con esto. ¿Esa podría tener por ejemplo dos penetraciones al mismo tiempo? Porque tiene dos vaginas. ¿Sí? Tranquilamente. Mirá. Tremendo, chicos. Mirá. Mirá como... El esfuerzo que hicieron esos muchachos por no hacer chistes porque... Mirá. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no? ¿Digo que me han estereo o no lo digo? Bueno, y tenemos... Grande, un guito soporo. No, no, los muchachos y cada vez que están acá están... Porque... ¿Te acordás de...? Todas las cinco de la mañana. Un esfuerzo enorme los periodistas de Crónica. Bueno, muy bien. Hoy en el Barcelona que todos llevamos dentro tenemos nuevamente al cantante de Los Nocheros. Quique Teruel quien sigue oponiendo la vacuna contra el COVID a menos que eso le impida generar ingresos básicamente. Sin guantes ni mascarilla e incluso tosiendo de vez en cuando el presidente Jair Bolsonaro arengó a los brasileños a romper la cuarentena por el coronavirus. Una gripecina. Un resplendido. ¿Quién es un país de maricas? ¡Vamos, manáos! El Bolsonaro que todos llevamos dentro. Vos y tu familia no se van a vacunar simplemente porque o no confían o por los motivos que fueren vos decidiste que no que preferís que no y es un tema delicado porque mucha gente está esperando ser vacunada. Yo dije por ahora no. Ok. Creo que hay gente aparte que lo necesita. Claro, sí, sí. ¿Por qué por ahora? Porque si después se hace obligatorio o hay que ir a trabajar o dicen, mirá, sin esto no se puede trabajar no se puede salir o no se puede estar en comunidad cosas que no queremos hacer y somos una familia socialmente muy activa. Entonces, sí, sí, sí lo haría. Full pandemia. Yo como dije también, ¿a quién le gusta pagar impuestos? A nadie. ¡Correcto! Pero lo tenés que hacer. Si en este caso pasa lo mismo, bueno, lo haría. Hay que bajar mucho el estrés, hay que subir mucho la buena onda y la energía. Brillantina para mí basta. Entiendo lo que decís. Bueno, estoy ansioso que venga la vacuna, pero como pésimo, fumo todo el tiempo, no hago deporte. Bueno, te vas a enfermar de otras cosas además de COVID. Eso es lo que estoy diciendo. Claro, hermano. Cuidarnos de otro lado también. Me entendiste. Me entendiste, clarito. El Bolsonaro que todos llevamos dentro. No, lo bueno es que Leo no entendió a Kike porque yo la verdad que no lo acepto. No, Leo bien, bien. En su afán de querer quedar bien con todos, no le cuestionó a Kike que su posición es de una reverenda irresponsabilidad. No decía estupidez, pero... Porque vacunarse es como pagar los impuestos, ¿no? No, no, Kike, la verdad que no, no es como pagar los impuestos. Vamos con el tema del día. El tema del día. Silvina Escudero y la cocinera Dolly y Rigoyen protagonizaron un fuerte debate en la mesa de la nieta de la señora de los almuerzos cuando la bailarina cuestionó el hecho de que se sigan cocinando seres vivos en televisión. A Silvina no le gusta la guatanegui con su... ¡Ey, ey! Es hora de bailar, ¡eh, vamos, bebé! ¡Ey, ey! Es hora de bailar, ¡ay! Haciste muchas críticas, de francés sí es críticas, estamos acá con los escasgó, con los caracoles que fueron en Masterchef. Esto seguramente a nivel culinario va a marcar un antes y un después. Vamos, Adia. ¡Dios! ¡No, no mames! ¡No, no! Los caracoles están vivos. Me da un poco de impresión. ¡No mames, güey! ¡No mames! Están locos. Es un plato muy típico de España y de algunas áreas de nuestro país también. Es un plato muy típico también de algunos restaurantes muy famosos en el mundo entero. Es más tradicional de la comida europea, particularmente de Francia. ¡Francia, la concha a tu madre! ¡Francia, la concha! Lamentablemente se comen y para cocinarlos hay que hacerlos crudos, ¿no? Sí, me la como toda. A vos te pasó siendo vegetariana de tener que cocinar carnes, un conejo y todo lo demás. Eso no podría ser eso. Entonces, bueno, me llama... Me chupan huevo mal. El hecho de que no sepas cómo se cocinar las cosas no quiere decir que no se hagan así. Se cocinan nuestras abuelas, nos mandaban a juntar caracoles, los ponían en polenta y se cocinan así en vivo como un pulpo se tiran agüiendo. озeringo, chiamen, 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 chiamen. Ahí empezaron las críticas por las redes sociales, por millones, diciéndome... Viejas haters. De todo. De todo. De todo. Pero bueno, a ver, lo acepto, lo acepto porque creo que cada uno puede elegir en la vida. Esto es un viejo cuento. Cocinar un animal vivo ya hoy creo que es una tortura, ese animal sufre. Entonces eso creo que hoy ya no deberíamos de hacer porque ya tenemos ese conocimiento. Si lo matás con sal y después lo cocinás, igual lo estás matando. Claro, pero hay diferentes maneras de morir que no sean tortuosas. Tirar un animal vivo a una olla hirviendo es una crueldad total. Esa fue lo que llamó mucho la camión. Yo tengo abuelo francés. Y lo que debe haber comido de caracoles. Pero tenía el tenedor especial. Pero estás hablando de tu abuelo, Juanita. ¡Fa, mamá! ¡Qué pesada que soy! Voy a explicar algo. Yo no cocino caracoles. Me están preguntando, pasó en Masterchef. No, Dolly, pero me... No tengo nada que ver con eso. A lavarnos muy bien las manos. De manera pensada. Mines de programas de televisión franceses donde te muestran cómo se mata una langosta. Sí, impactante. ¿Ven los años que va a demorar? ¿Un montón de eso cambie? Seguramente. Como todos los procesos en la vida. Como el feminismo. Como toda la evolución de la humanidad. Miren qué fácil. Pero qué difícil parece. El hombre empezó a cocinar y se empezó a alimentar de semillas y también de la caza de animales. Exactamente. Así que es muy difícil. Cazadores y recolectores, por supuesto. No lo estudiamos. No, no, me voy a meter en algo en la que va a ser terrible, pero yo dejo picando esta pregunta. A ver. De hoy a mañana, el mundo entero se vuelve vegetariano. No, no, no me jodas, le digo, ¿viste? ¿Qué hacemos con todas las gallinas, con todos los pollitos? La gente va a empezar en el campo a producir cereales. Claro. ¿Dónde mandan las vacas? No queda el guapo. A la receta. Las ovejitas. Vení, Oscar. Vení, amigo. Hola. ¿Qué te has puesto, una bufanda? Andas con frío. El mar va a estar poblado, eso divino. Pero, ¿qué vamos a hacer con los animales? ¿Quién los va a controlar? La respuesta es, nadie sabe. ¿Cuántas almendras, cuánta gente que hoy en día no tiene que comer ni para un litro de leche de vaca, puede comprar almendras para hacer una leche de almendras? Entonces, me parece que nos tenemos que preocupar un poco más de la desnutrición infantil. Me parece que nos tenemos que preocupar de todo. Estoy full picado, bro. De todo. Y cada uno en su rubro. Yo, por ejemplo, soy una gran defensor animal y creo que es muy importante. ¿Hace cuánto sos vegetariana? Toda la vida. De que naciste. Dudoso. Creo que yo, Silvina, solamente tengo que ser fiel a mis convicciones y mis pensamientos. No te entiendes, no te entiendes. Hay un montón de cosas en el mundo que hay que hacerse cargo. Y cada uno es vos de sus convicciones o de lo que puede aportar con su granito de arena. Este es el mío. Pero andá lavante el culo con Pinaru. No, 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 no. Full picado. No sé ni por dónde empezar. Tengo un día tan difícil. Tengo un día tan difícil. No sé ni por dónde empezar. Pero solo diré que recordó una imagen de Silvina Escudero. Y ahora recuerdo que... ¡Era de la noche! Era de almendras. Era de almendras. Era de almendras. Ustedes mal pensados. Es una cosa tremenda. Bueno. Vamos a hacer una pausa. Tras ella, atención. Tenemos una entrevista muy particular. Con el joven que sabe de finanzas. Claro, el joven más joven del mundo mundial que sabe de finanzas acá. A propósito de un hecho muy curioso. Que es que parece que las monedas valen más por su peso que por su valor nominal. En esta Argentina, pero que quiere que le diga inflacionaria realmente. Por suerte, Pato Burris, mirá cómo te cierro todo con todo. Tiene un plan súper, súper antiinflacionario bajo siete ya desguardados. Bueno, menos mal que eso llega. Escuchame una cosa. Hacemos una pausa. Esto se llama Para Alquilar Balcones. Quedate que hay más programadas. Sí, lo que tengo. Seguimos, claro que si él esté para Alquilar Balcones, muy de lunes, hay que decirlo. Y lo decíamos en el bloque anterior. Se hizo viral un video donde se ve a un hombre llevar 17 kilos y medio de monedas a un local de compraventa de metales. Por lo que recibió más del doble de su valor nominal. Mirá. Bueno, ahora les vamos a mostrar lo que vale el peso argentino. Estamos yendo directamente al banco a cambiar. Bueno, teníamos 4.000 pesos en moneda. Muy poca plata. Son 17 kilos y medio, pagan 500 pesos el kilo. 8.750 pesos. 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1. Le sacamos en un ratito casi el 120% de rendimiento. Esto es lo que vale el peso argentino, gente. Pero como este hombre no es ministro de economía, es espectacular. Es espectacular, por ahí también está ayudando a combatir la inflación, justamente. Es espectacular. Bueno, en fin, para definirnos toda clase de dudas acerca de este extraño caso, tenemos a otro extraño caso. El de Manuel Couso, experto en inversiones, claro, pero el más joven del país. Sí, Manuel tiene solo 21 años. ¿Cómo te va, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? Bueno, gracias por la introducción. No, por favor. Bueno, escuchame. Bueno, seguramente has estudiado mucho de finanzas, ya estaremos hablando seguramente del tema, pero ¿esto te sorprende o no? Es una locura lo que acabamos de ver. Totalmente. Y como dijiste, es una genialidad. La verdad que tanto le cuesta al Banco Central y al ministro sacar dinero de circulación, bueno, acá el muchacho lo hizo con una simple técnica y encima se ganó un montón de plata. ¿Tenés idea de cuál es el circulante en moneda? Por ahí es una pregunta muy difícil de responder así, porque claro, hasta para combatir la inflación, evidentemente es un buen método de sacar plata de circulación. Sí, o sea, el circulante es, nosotros sabemos que el Banco Central emite el dinero de nuestro país. Sí. Que justamente por la pandemia, desde el año pasado, viene emitiendo prácticamente un tercio de toda la base monetaria. Es decir, todo el dinero del Banco Central prácticamente emitió de vuelta todo el que había. Y el circulante es todo aquello que la gente no demandó. Es decir, de todo lo que se emitió y la gente no utilizó, queda circulando en la economía. Eso en Argentina es un montón, ¿sí? Porque nosotros apenas recibimos un peso, lo gastamos en un producto o lo invertimos o tratamos de hacer algo porque nos queman las manos. Claro. Y todo eso es el circulante. Entonces en nuestro país es una barbaridad la cantidad de circulantes y por eso es que tenemos tanta inflación. Y este hombre encontró la beta, es espectacular. Bueno, escuchame, hay que aclarar que no es delito esto. No es delito, no está penado. No está penado porque, claro, lo que sí está penado es la falsificación de la moneda, pero no en este caso lo que ha hecho este hombre que realmente le ha sacado un 120%. Escuchame, ¿hay alguna inversión que hoy te dé eso acá? Yo creo que me va a dejar sin trabajo este muchacho, ¿no? Es espectacular. Me va a dejar sin trabajo porque la verdad que logró algo impresionante. Y como vos decís, es importante tu aclaración porque hubo mucha discusión al respecto de si era delito o no, ¿sí? Y justamente lo que sí es delito es introducir una moneda falsa. Claro. Qué sé yo, ¿viste? Falsificar una moneda. O qué sé yo, raspar un billete y utilizarlo normalmente, digamos. Esas cosas sí son, están penadas por la ley. Pero esto que hizo, simplemente en todo caso lo perjudicaría el mismo. Claro, exactamente. Es de subir la moneda que tiene él en su bolsillo. Digamos, si vos querés mañana agarrar un billete de 100 y romper... Ya tampoco está, ya viene medio... Pero, Diego, si lo querés, lo podés hacer. Digamos, no hay ningún delito. Lo que sí pone de relieve esto es el contexto que estamos viviendo, ¿no? Tremendo, claro. Vale más un pedazo de metal que el valor real y el poder adquisitivo de nuestra moneda. Y eso creo que, en realidad, ¿por qué se hizo viral esto? Está bueno pensar, ¿no, Diego? Porque, de alguna manera, pone al descubierto y pone al desnudo la situación macroeconómica tan endeble y tan característica que vivimos en nuestro país, ¿no? Esto no es normal. No, claro que no es normal. Es decir, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos. No te digo ni siquiera en Noruega y en Dinamarca. Johannesburg. Te digo en Bolivia, en Uruguay, en Chile, en Brasil. La inflación que nosotros tenemos en un mes la tienen en un año. Y por eso es que llegamos a estas situaciones que son prácticamente ridículas, donde vale más el pedazo de cobre que el valor, el poder adquisitivo de esa moneda. Hoy con una moneda no podés hacer nada. Es para el cambio, digamos. Vos sabés que yo tenía un frasco y esto es real. Me quiero matar. Me parece que se la lleva el chino para que me... Por eso soy pobre, Manu. Porque eran los ahorros del pibe. Yo no lo puedo creer. Íbamos poniendo moneditas. El pibe bien, buena onda, ¿viste, mijo? Y le íbamos poniendo moneditas. Y un día dijimos, vamos a cambiarlo. Vamos a hacer los billetes, ¿viste? Para que los gasten algo. Dormí, Manu. ¿Cómo no vi esto antes? Quiero morir. Totalmente. Yo lo voy a añadir. Vos sabés que yo asesoro muchas veces a la gente para que haga inversiones. A partir de ahora lo añadí a mi oferta, digamos, de alternativas de inversión que le propongo a la gente. Si tiene monedas, le duplicamos la plata. Así que eso me lo puedo. Es tremendo, es tremendo. Bueno, Manu, escuchame. Ra, ya te aprovecho. Porque hay gente que por ahí no tiene monedas, tiene billetes. ¿Qué hace con los billetes? Qué rápido, digamos. ¿Cómo le gana? ¿Cómo llega a fin de mes? ¿Cómo le gana a inflación? Bien, buena pregunta. No prueben rompiendo los papeles que no sirven. Es solo con monedas. Buena pregunta. Buena pregunta. Claro, con el papel todavía, ya va a llegar el momento. Quizás el papel lo haga más, pero por ahora no. Así que algo hay que hacer con ese dinero. Bien, como siempre digo, Diego, esto depende del perfil de riesgo y los objetivos de esa persona. Pero algo que es un must, digamos, que es obligatorio, es que cada persona que una vez le cobra su sueldo lo ponga, aunque sea en un fondo money market. No, ya es un montón eso. ¿Qué significa eso? Vamos a explicarlo. Suena a barca, suena a barca. El que no sabe, dice, acá pierde. Bien, se lo voy a explicar. Es un fondo que tiene cero riesgo y que además tiene liquidez inmediata. ¿Qué significa liquidez inmediata? Que apenas vos ponés tu dinero ahí, lo podés sacar en media hora, lo podés sacar en dos horas, lo podés sacar mañana, pasado, todo, una parte o lo que vos quieras. Ajá, se llama. Si vos querés cero riesgo. Es, por ejemplo, lo que te ofrece Mercado Pago o lo que te ofrecen, digamos, muchas aplicaciones o brokers, que son fondos que trabajan tu dinero a una renta apenitas, digamos, como el plazo fijo. Pero el plazo fijo, ¿qué pasa? Te obliga a dejarlo 30 días. Si vos ponés un plazo fijo y recién lo podés tocar en 30 días. Esto lo podés tocar hoy, mañana, pasado. Entonces, cobras tu sueldo, lo pones ahí y en la medida que vayas necesitando tu dinero, lo vas retirando. Bien, y vos decís que funciona. Funciona bien. Funciona. Y después hay alternativas quizás, qué sé yo, tenés bonos que ajustan por inflación, bonos que ajustan por dólar. Después en la bolsa podés hacerte socio de las empresas más importantes de nuestro país. Pero eso para aquellas personas que quieran dar un paso más. Claro, es un montón. Pero el primer paso, el money market, puede estar bien. Money market. Voy a anotar. La próxima le diga a mi pibe que ponga esas monedas en money market. Ya lo que había... Una cosa, me quedé maravilloso este video. Manu, gracias. Le decimos a toda gente que si te quiere seguir, escuchar y ver, dónde lo puede hacer. Bien. Gracias a vos, Diego. Y nos pueden seguir en Instagram, arroba, Manu Couso. Y también tenemos un canal de YouTube, Manuel Couso, donde damos tips y acercamos información sobre finanzas. Excelente. Manu, gracias. Grosso. Gracias a vos, Diego. Podría ser mi hijo. Menos mal que no lo es porque le hubiera cagado los ahorros. Te ve la voz de los ahorros, amigo. ¿Cómo? No me di cuenta. Bueno, vamos a una pausa. Tras ella me quedé mal. Hay más para alquilar o alcohólicos. Ya tengo. Seguimos claro que sin para alquilar o balcones hay bonus track porque hoy a los 78 años murió la cantante, actriz y conductora italiana Rafaela Carrá, ícono de la libertad, el orgullo y la alegría. Bonus track. Murió la icónica cantante Rafaela Carrá a los 78 años. Recibimos una diosa, Rafaela Carrá. Rafaela, ¿cómo se puede ser tan guapa y además cantar tan bonito? Ah, qué gentil eres tú. Las mujeres, nosotras tenemos una fuerza, una energía que está ya bastante reconocida por los señores. Desde esta noche cambiará mi vida. Desde esta noche, desde esta noche. No quiero ese día más la abandonada. Dios, 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 Dios. Cuántas lágrimas he derramado. Cuántos precios he desperdiciado. Él decía que era culpa mía. Ya no la fe ya es su libertad. Yo sabido, si no estás tú, me voy a ver, si no estás tú. He sabido que es peligroso, me siento la verdad. Estoy ilusionada del calor de los argentinos, de mis amigos, diría yo. Maradona. Maradona. Me he dicho, si no estás tú, qué voy a ver, si no estás tú. Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira, porque hago yo esta fiesta y bailo por él. Fiesta, pero arranca, fantástica, fantástica, fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. En esta noche me estoy todo contenta. En esta noche, en esta noche. Aparecido lo que yo he esperado. Aparecido, aparecido. Cuántas lágrimas he derramado. Cuántos precios he desperdiciado. Él decía que era culpa mía. Que anulaba yo su libertad. Es sabido, si no estás tú, qué voy a hacer, si no estás tú. Y es sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día me has sentido enamorada. No, no digas que le quieres, cállalo. El amor es fundamental en la vida. La libertad lo es, pero el amor es fundamental en la vida. Y entonces el amor es libre de dedicarlo a quien quieres. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor. Hermosísima, Rafaela Carrae. Realmente espectacular. Esa imagen es algo por el video. Estaba en el 68. Acá, qué miedo, ¿no? Mierda, un poquito. Me dio un poquito para ver que detrás de cámara estaban como... ¡Canten, canten! Bueno, en fin. Bueno, Rafaela. Que ya la tenga en la gloria. Claro que sí, a Rafaela. Bueno. Nos encontramos mañana. ¿Hay más programas? Sí, para aquí la vacuna. ¿Se van a encarar de la ciudad? ¿Dónde va a ser? Les prometo que va a estar mejor. O no, no les prometo nada. No es por las dudas. Por las dudas. Los espero acá a la bequina. No, 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 no.